Oh-oh-oh-oh, ah-ah-ah Puto papi, pati, ey Se vuelve lo que me quita la ropa Qué cosa, mi negra, tan fina y sabrosa Vamos a quitarnos el estrés ¿Sabes cómo es? ¿Pa' qué? Pregunta, qué es la posición que más me gusta Le digo sin censura y no se asusta A mi gusto se ajusta, se nota que le gusta Más gusto papi, pa' ti Pregunta, ¿cuál es la posición que más me gusta? Le digo sin censura y no se asusta A mi gusto se ajusta, se nota que le gusta Cuando la pongo a bailar Se suelta el pelo y sabe que me pone mal Fumamos fino y no creepy Pa' calmar la psique, así lo hacemos bien Ricky, Ricky Pregunta, ¿cuál es la posición que más me gusta? Le digo sin censura y no se asusta A mi gusto se ajusta, se nota que le gusta Y yo que estoy soltero y al garete Le caigo bien fuerte, sudando quiero verte Qué rica sensación la que me da verte en mi cama Quítame las ganas, bien yo ando de pana Dame, 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 dame más Baby, quiero ver lo que tú das Dame, 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 dame eso Estoy listo pa'l proceso, se nota que le gusta Más gusto papi, pa' ti Pregunta, ¿cuál es la posición que más me gusta? Le digo sin censura y no se asusta A mi gusto se ajusta, se nota que le gusta Me encanta cuando me llama y nos compramos en tu cama Somos fuego y las ventanas se empañan Solo tú y yo fumando marihuana Ah, ah, coma mono Y en diferentes posiciones vamos a darlo to' Estamos envueltos esta aventura, solo tú y yo La calentura se dispara en tu habitación Papi, solo hágamelo Tú me haces hacer locura, me hablas rico y sin censura Como yo no hay ninguna, yo te hago ver la luna, bebé Lo nuestro no tiene cura, esto es más que una aventura Contigo pierdo la cordura y me encanta sin censura, bebé Pregunta, ¿cuál es la posición que más me gusta? Le digo sin censura y no se asusta, a mi gusto se ajusta, se nota que le gusta Más gusto, papi, pa' ti Pregunta, ¿cuál es la posición que más me gusta? Le digo sin censura y no se asusta, a mi gusto se ajusta, se nota que le gusta Ah, Blue Mary, yeah Ah, me ajusto, papi, pa' mí Ah, me ajusto, papi, pa' mí Ah, me ajusto, papi, pa' mí Pedro al matapista Ya Blue Mary, yeah 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 Blue Mary, yeah